La quinta casa de la carta presenta al intelecto, el calibre mental y la fuerza del nativo. Explora la capacidad de la inteligencia de la persona para convertirse en un líder de masas. Nos habla de la capacidad autocrática y docente de un individuo. La carta natal de la quinta casa de la astrología revela, en cierta medida, la actitud de la persona hacia la vida. Nos informa sobre la capacidad de aprendizaje y conocimiento del nativo. Las personas dotadas de una quinta casa poderosa son generalmente aquellas ubicadas en posiciones más altas o perfiles en la sociedad. Tener una buena colocación de la quinta casa también ayuda a obtener estudios superiores y becas. La carta natal de la quinta casa de la astrología también nos brinda información sobre el linaje de los nativos y los problemas relacionados con ella. Representa el nivel de las emociones en la persona. Revela el frente romántico de un individuo y su gran necesidad de amor. Las personas que tienen una quinta casa fuerte están más inclinadas a la especulación, la fascinación y las actividades de ocio. Explora el frente creativo de la persona y su interés hacia la misma. Nos informa sobre la capacidad de un individuo para expresar sus puntos de vista y su yo interior frente a los demás. La quinta casa de la carta natal de astrología representa el carácter del nativo también. También se hace hincapié en las adquisiciones a través de la esposa. La carta natal de la quinta casa de la astrología también muestra el nivel de suerte que tiene una persona. También revela la presencia de la espiritualidad en la persona en cierta medida. La quinta casa de la carta natal de astrología se ve afectada por nuestros karmas de vidas pasadas en cierta medida. Los problemas de salud representados por esta casa son sobre el corazón, el hígado, la vesícula biliar, el estómago, el páncreas, es decir, la mayoría de los órganos digestivos de nuestro cuerpo. Otros puntos decididos por la tabla astrológica la quinta casa de la tabla natal de astrología son Niños, inclinaciones, placer, talento artístico, recreación, diversión, deportes, romance, actividades competitivas como naipe, crucigramas, lotería, juegos de azar o apuestas, asuntos amorosos, embajadores, buena o mala moral, mantra tantra, mentalidad religiosa, alto aprendizaje y sabiduría, inteligencia, enormes riquezas, práctica espiritual, etc., ritual, etc. Gracias por ver el video.